La fusión que hacemos, Mayan Star Dance, es la fusión de electro-rock con distintos estilos de música que nosotros realizamos. Hacemos música propia en español, electrónica, que es la primera vez que lo realizamos, ¿no? Después hacemos temas conocidos, que no son covers, porque serían respetando las letras, pero con la temática nuestra, con el tinte nuestro. Después tenemos otro estilo que hacemos, que es más ambient, estilo Deep House. Tenemos varios estilos, es decir, tenemos una versatilidad importante y lo hacemos con un profesionalismo, con un amor, una pasión y la devolución que recibimos de la gente es fabulosa. ¿Y desde cuándo que están con este proyecto, con el tema de la música? Desde, como dudo, desde el año 2010, más o menos. Cada uno, independientemente, estuvo haciendo diferentes cosas. Yo estuve con varios grupos en Mar del Plata. Amílcar estuvo en Buenos Aires con lo que es más la parte de teatro. Yo estuve viviendo en España también en 2007, 2008, donde también desarrollé más lo que es la música electrónica. Y al volver a Argentina, decidí más desarrollarlo de manera electro-pop, cantando en español, bases. Y bueno, nos conocimos por medio de una amiga en común con Amílcar en Mar del Plata. Y ahí decidimos, como vimos que teníamos gustos muy similares, formar un dúo, ¿no? Claro. ¿Y cómo va a ser la presentación de mañana para ir dándole una entradita a la gente que se acerque a verlo? Bueno, el espectáculo de mañana va a ser un espectáculo musical y audiovisual. Es decir, para invitarlos y crearles ese interrogante, va a ser unos temas muy, muy, muy hermosísimos y bases propias, y a su vez con imágenes. Todo el show va a ser audiovisual. Escuchando, cantando en vivo, tocando sintetizadores en vivo y proyectando imágenes en todo el espectáculo. Es un espectáculo maravilloso de una hora de duración, es sumamente dinámico y va a ir creyendo en base a la temática de nuestras letras, que el concepto es totalmente positivo. Viste que siempre las letras, por lo general, hablan de sufrimiento, del dolor, no, no, nosotros hablan del ser, del ser con uno mismo, el contacto de uno con uno mismo, nuestro interior, nuestro yo interior, y positivos. Todo se puede. La vida son semáforos en verde. Es así. El show se llama Evolución. Evolución, y bueno, va a ser más del estilo electro-rock, electro-pop. Evolución, y bueno, va a ser más del estilo electro-rock, 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 electro-rock. Y bueno, va a ser más del estilo...